Bueno, información de último minuto, nos trasladamos al Palacio de Miraflores con Indira López. Adelante, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Como todos los días, acaba de culminar la reunión de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19. Lo primero que tenemos que informar a nuestro país es que en las últimas 24 horas se han registrado 8, 9 casos, que vamos a empezar a detallar a continuación. 5 de ellos del Estado Miranda, uno localizado en el Distrito Capital, uno en el Estado Aragua y uno en el Estado Trujillo. Sobre estos casos, ¿qué detalles a resaltar de los mismos para que las comunidades estén atentas a cada una de las posibilidades y de los casos que puedan presentarse? El primer caso es un hombre de 42 años de edad del Estado Aragua, ocupación panadero, tuvo contacto con una persona positiva de esa misma panadería. Es un caso que refirió el día de ayer el presidente Nicolás Maduro. Presenta síntomas de gripe, malestar general y tos. Actualmente está ingresado en un CDI con insuficiencia respiratoria aguda. Este es un caso de transmisión comunitaria. A continuación voy a presentar 5 casos, 4 de ellos en el Estado Miranda, uno de ellos en el Distrito Capital, que se causó en un mismo sitio de trabajo. Es una empresa conocida, productora de alimentos, ya hemos tomado todas las medidas sobre las cadenas de contacto que tuvieron estas personas. Hemos tomado las medidas también de desinfectación de los sitios de trabajo y estamos en el proceso de aislamiento de todos los potenciales casos. El primero de ellos, por decir el segundo caso del día de hoy, es un hombre de 59 años del Estado Miranda, municipio Sucre. Tiene antecedentes de contacto con dos empleados positivos de esta misma empresa. Este caso es un caso asintomático. Está recluido en el Centro Diagnóstico Integral de los dos caminos y está siendo trasladado a una clínica privada. Este caso es de transmisión comunitaria. El tercer caso es un hombre de 51 años de edad del Estado Miranda. También tuvo contacto con un paciente positivo de COVID-19 en esta misma empresa, es donde labora como escolta. El paciente se encuentra en una condición realmente crítica. Fue producto de la transmisión comunitaria y está ingresado en la unidad de cuidados intensivos de una clínica privada. El cuarto caso es un hombre de 50 años del Estado Miranda, municipio Sucre. También contacto con un caso positivo de esta empresa. Fueron ya aislados en un centro de diagnóstico integral y está siendo trasladado a una clínica privada. Actualmente presenta síntomas de tos y malestar general. Este es un caso de transmisión comunitaria. El quinto caso es un hombre de 43 años de edad del Distrito Capital de la parroquia San Martín. Tuvo contacto con un paciente positivo de esta misma empresa. Se aislaron al saber la cadena de transmisión. Fueron aislados en un centro de diagnóstico integral donde se le practicó la prueba PCR y actualmente está siendo trasladado a una clínica privada. Es igualmente de transmisión comunitaria. El sexto caso es un hombre de 29 años de edad del Estado Miranda, municipio Zamora. Igualmente contacto con positivo de COVID-19 en la misma empresa. Fueron aislados en un CDI, se le realizó la prueba PCR. Actualmente se encuentra asintomático, pero recluido igualmente en el centro de diagnóstico integral. El séptimo caso es un hombre de 49 años de edad del Estado Miranda, Guarenas. Un contacto, tuvo contacto con paciente positivo en la misma empresa donde labora. Fueron ya aislados en un centro de diagnóstico integral. Allí se le practicó la prueba PCR y el día de hoy ha salido positivo. Actualmente presenta síntomas de malestar general. Es igualmente un caso de transmisión comunitaria. El octavo caso del día de hoy, que nos coloca en 189 casos para toda Venezuela, es una mujer de 32 años del Estado Trujillo. Es contacto también con un familiar positivo de COVID-19. Se le tomó la prueba PCR, actualmente está asintomática, pero dado que salió positivo a la PCR, está recluida en un centro de diagnóstico integral de ISNOTU. Todos también casos de transmisión comunitaria. Bueno, hemos podido ver entonces que con estos 9 o 8 casos, de los cuales hemos dado ya detalles, Venezuela arriba a la cifra de 189 casos a nivel nacional, manteniendo afortunadamente su curva aplanada. Detalles importantes que debemos resaltar de estos 189 casos. 110 casos ya están recuperados. Esto nos lleva a una cifra de recuperación del 58%, un número importante de recuperación. 25 ya están recluidos en un centro de diagnóstico integral. 25 en hospitales sentinelas. 19 en clínicas privadas. Dos en hotel. Y uno queda en aislamiento domiciliario. Una persona que vive sola en su vivienda. Son los casos que presenta Venezuela. Sus estadísticas de recuperación. Como lo hemos dicho a la población, los protocolos de tratamiento que se están aplicando atienden a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero atienden también a otro tipo de tratamientos que han surgido en algunos países y de los cuales nuestro equipo científico ha hecho valoración de los mismos y los aplicamos en todos los casos, dependiendo del nivel de afectación de cada paciente, bien sea que la afectación respiratoria es leve, moderada o grave. También queremos informar a la población que Venezuela, siendo hoy el primer país de América Latina con mayor tipo de aplicación de pruebas, ya Venezuela el día de hoy ha realizado 203.108 pruebas. Esto nos da una cifra por millón de habitantes de 6.873 pruebas. Repito, este número coloca a Venezuela como primer país de América Latina y el Caribe en número de pruebas realizadas y que ha permitido tomar pasos importantes de prevención, ir adelante con el mecanismo del casa por casa, donde toda la misión barrió adentro, médicos venezolanos, médicos cubanos, estudiantes, la milicia, se encuentran desplegados por todo el territorio nacional en este proceso de despistaje ampliado y personalizado, que es un eje de detección masiva sobre los cuales se sustenta el proceso de control y de prevención del COVID-19 en Venezuela. Sobre la encuesta patria, que ha sido muy importante para la elaboración del mapa sanitario de Venezuela, que ha sido muy importante para la reconstrucción del expediente epidemiológico de los casos del COVID-19 en Venezuela, que nos ha permitido también un diseño muy especial y muy particular para los procesos de detección a través de estas pruebas rápidas y PCR. Hoy tenemos 18.161.036 personas que han respondido a la encuesta patria. ¿Qué ha arrojado esta encuesta? Que nuestra misión barrió adentro a través del mecanismo del casa por casa, la visita casa por casa, donde también participó en días pasados la delegación de médicos chinos que vinieron a nuestro país a ayudar, a cooperar en el combate contra el COVID-19. Bueno, allí visitamos, tenemos como un universo a visitar de 151.801 personas. De este universo, al día de hoy, a esta hora, ya hemos visitado 143.717. Muy importante. Ayer lo decía el presidente Nicolás Maduro. Cuando hacemos esta visita, casa por casa, atendemos a todo el núcleo familiar. Y hemos podido llegar ya a más de 12 millones de venezolanos y venezolanas, habitantes de nuestra patria. Hemos podido abordarlo de manera de protección de su salud, atendiendo los síntomas generales y haciendo la ficha por cada uno de la familia. Queremos también actualizar las cifras en el mundo. Fíjense el número que muestra hoy el mundo a nivel de casos positivos. Un millón novecientas doce mil cuatrocientas treinta y ocho personas contagiadas. Hoy decía el director de la Organización Mundial de la Salud que este es un virus que se transmite muy rápido. Es una pandemia que tiene características particulares y de las cuales daré razón más adelante. El día de hoy ya ciento dieciocho mil seiscientos ochenta y tres fallecidos en el mundo. Y eso coloca, cuando nosotros vemos el panorama mundial, coloca el epicentro de esta pandemia en nuestro continente, como ustedes bien lo saben, en los Estados Unidos de Norteamérica. que ya hoy tiene cien quinientos setenta y nueve mil cuatrocientas ochenta y seis personas contagiadas y lleva más de mil ciento cuarenta y siete el día de hoy de fallecido. Luego le siguen España que ha venido reduciendo afortunadamente su tasa de contagio y de muertes por día. Le siguen Italia, igualmente en esta tendencia. Le siguen Francia, Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos y Europa siendo uno de los países más afectados a nivel mundial. Hoy, el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, a quien ratificamos nuestra solidaridad desde Venezuela, hizo una rueda de prensa muy buena y dijo ¿qué es lo que sabemos del coronavirus? Primero, sabíamos muy poco porque es un virus que no existía, es una pandemia nueva por coronavirus, no era un virus conocido, pero a través de las experiencias, de las ocurrencias, de los casos en distintos países del mundo, a través de la aplicación de tratamientos y medidas, se ha venido conociendo un poco más sobre este virus. ¿Qué se sabe de este virus? Dice el doctor Tedros. Sabemos que se propaga rápidamente y sabemos que es mortal. Diez veces más mortal que la pandemia de gripe del año 2009. Son caracterizaciones que se ha venido construyendo a partir de la ocurrencia de los casos y donde ya estamos a punto de arribar a dos millones de pacientes, de personas contagiadas en el mundo. Lo otro, entre otras cosas, ¿qué dice? Sabemos que la detección temprana de casos, las pruebas, el aislamiento, el cuidado de cada caso y el seguimiento de cada contacto es esencial para detener la transmisión. Ha sido a partir justamente de estos lineamientos de la Organización Mundial de la Salud que el presidente Nicolás Maduro ha tomado medidas oportunas y adecuadas como, por ejemplo, las pruebas que han permitido la detección temprana de casos, el aislamiento. El día de ayer, como ustedes bien saben, el presidente Nicolás Maduro prorrogó el estado de alarma constitucional y la cuarentena social y colectiva. El cuidado de cada caso, el seguimiento de cada caso, por eso es muy importante la reconstrucción epidemiológica a partir de que se detecta un caso en nuestro país, inmediatamente acudimos a la persona para construir su nivel de cadena de contactos directos e indirectos. Igualmente, dice el doctor Tedros, los casos se duplican cada tres o cuatro días. Sin embargo, estoy haciendo cita textual, mientras el COVID-19 se acelera muy rápido, es decir, su tasa de propagación es muy rápida, se desacelera muy lentamente. En otras palabras, el camino hacia abajo es mucho más lento que el camino hacia arriba. Bueno, él también hace referencia al doctor Tedros a recomendaciones del momento en que debe producirse el levantamiento de algunas medidas de protección y control del COVID-19. El presidente Nicolás Maduro ha sido muy claro a toda nuestra población. Estamos en el momento de contención y control del COVID-19 en Venezuela. Gracias al sacrificio de todos y de todas en nuestro país, hemos logrado tener una curva aplanada. Pero los riesgos y las amenazas están allí, estando el centro de esta pandemia global en nuestro continente, como sabemos en los Estados Unidos de Norteamérica, teniendo países vecinos con curvas de crecimiento exponencial y como bien lo dijo hoy el doctor Tedros, director de la Organización Mundial de la Salud, son curvas que tienen un crecimiento muy rápido y una desaceleración muy lenta. Es el caso de Colombia, es el caso de Brasil y que nos ha llevado a configurar y a diseñar planes especiales para la atención de nuevos ingresos de venezolanos por nuestra distinta frontera. Finalmente, queríamos informar que en el transcurso de la mañana, el presidente Nicolás Maduro sostuvo una muy importante y muy fructífera llamada con el presidente de la República Islámica de Irán, el doctor Rohani, han ratificado la solidaridad entre ambos países. Queremos recordar ambos países víctimas geopolíticas del gobierno del presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, víctimas de bloqueos criminales, víctimas de sanciones ilícitas. Ayer el Papa Francisco, en medio de su discurso del Domingo de Resurrección, llamaba al levantamiento de estas medidas en medio de la pandemia global del COVID-19. Se hace aún más criminal este bloqueo económico, financiero y comercial contra nuestros países, cuando sabemos que todos estamos justamente en esta batalla en medio de una pandemia que ha afectado a la humanidad entera. Es aún más criminal, más salvaje que se mantengan estas sanciones, este bloqueo contra Venezuela, contra Irán, contra Cuba, y otros países, hermanos, es aún más criminal porque demuestra el talante donde la humanidad en el alma de estas personas definitivamente no tiene cabida. Y decían tanto el presidente Nicolás Maduro como el presidente Rojani manifestaron su solidaridad y la necesidad definitivamente de que se levanten estas sanciones ilícitas contra nuestros países. Hoy decía el director de la OMS el pilar fundamental para el combate del COVID-19 es la solidaridad nacional. Que nosotros pensemos en nuestros hermanos y nuestras hermanas con nacionales. Pero también la solidaridad internacional entre todas las naciones del mundo. El ejemplo que da China, el ejemplo que da Rusia apoyando a otros países, extendiendo su mano solidaria. y es esa la vía justamente para lograr la superación de esta pandemia del COVID-19. Bueno, son informaciones donde además en la llamada de los dos mandatarios se ha ratificado nuestra cooperación bilateral. El presidente agradeció la cooperación de Irán en la reunión reciente de los países OPEP y países no OPEP que permitió un importante acuerdo para el equilibrio del mercado energético y de la economía global. Nosotros seguiremos nos mantendremos reunidos justamente haciendo evaluación y seguimiento para toda esta política del control y la prevención del COVID-19. Muchísimas gracias. Detallada la información que suministra hasta ahora la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Delcy Rodríguez ocho nuevos casos de COVID-19 por contagio domiciliario han aparecido en el día de hoy suman ciento ochenta y nueve se mantiene la cifra de nueve fallecidos y una noticia importante ciento diez personas ya han sido rehabilitadas por el protocolo nacional de atención con el COVID-19 también una sola persona se mantiene en lo que ha sido este asunto domiciliario que ha puesto en marcha el protocolo nacional también daba cuenta de doscientas mil pruebas rápidas que se han aplicado en todo el territorio nacional más de dieciocho millones de personas han respondido la encuesta del sistema de salud patria para entonces también haber llegado a más de ciento cuarenta y tres mil visitas casa a casa esta es la información que nosotros manejamos hasta ahora y con ella devolvemos el paso al estudio adelante bueno agradecemos a nuestra compañera Indira López desde el palacio de Miraflores ustedes escuchaban a la vicepresidenta ejecutiva de la república Delcy Rodríguez se confirman ocho nuevos casos de COVID-19 en Venezuela para un total de ciento ochenta y nueve de esos ciento ochenta y nueve se han recuperado ciento diez y se han realizado más de doscientas tres mil pruebas para determinar esta enfermedad de la república